Esto es lo mejor de P&G. Jackie, ¿sabías que P&G tiene 65 años ofreciéndonos productos superiores? Compruébalo con Bounty. Los trapos de cocina podrían acumular gérmenes y esparcirlos al usarlos. Para evitar esto, usa las toallas de papel Bounty. Estoy convencida, Bounty es mi solución ideal para tener mi cocina limpia y no acumular gérmenes. Sigan probando los productos P&G y descubran cómo mejoran su vida. P&G.